El derecho a la vivienda se vulnera en nuestro país hace muchos años. Primero fue con la burbuja hipotecaria y ahora con el alquiler de las viviendas. Lo vemos a diario, gente que no puede vivir en sus barrios, familias desahuciadas por las subidas de alquiler en viviendas de protección oficial o los afectados por la turistificación. Pero esta problemática tiene responsables, bancos, políticos cómplices y principalmente los fondos buitre. Se denomina fondo buitre a asociaciones de especuladores internacionales que no pagan prácticamente impuestos y que están empujando el mercado de la vivienda hacia una especulación más que inmoral. Estas élites financieras compran pisos a precios bajos y elevan los alquileres. Lo han hecho con viviendas sociales, con las casas de personas que no podían pagar la hipoteca y con los pisos de las cajas. Y todo ello bajo el amparo de políticos que han legislado a favor de la desregulación del precio de la vivienda y favoreciendo que no paguen prácticamente impuestos. Estos fondos buitre tienen nombres y apellidos. Blackstone, Cerberus, Apolo o Goldman Sachs. Blackstone, por ejemplo, es el segundo grupo hotelero y la primera inmobiliaria del país. Los inversores que están detrás de estos fondos son opacos y muchos manejan sus inversiones desde paraísos fiscales. ¿Cómo funcionan estos fondos? Gracias a sociedades ubicadas en paraísos fiscales, Blackstone saca el dinero de España. Lo deriva a Delaware, a las Islas Caimán, a Luxemburgo u Holanda. Así, cada vez que se paga una factura a estos fondos, el dinero acaba fuera del país. No es una inversión, es un saqueo. La llegada de los buitres ha estado propiciada por los mismos que han legislado a su favor. Los clanes Aznar, Aguirre o los Puyol. Todos han entrado como gestores de los inversores oportunistas extranjeros, aprovechando el hueco que han dejado las cajas que quebraron, la falta de regulación del mercado de la vivienda y la nula tributación. Así pueden comprar viviendas, deudas, empresas y fomentar la brecha social del país. Por un lado, los fondos, sus inversores, cada vez más ricos. Y por otro, los sectores populares que ven como se vulnera su derecho a una vivienda digna y disminuyen sus ingresos saqueados por los buites.